Muchas gracias por la cálida atención y por la propaganda que me han hecho. Me dicen que mi conferencia del año pasado fue la más aplaudida y la más vista, pero no pensaba volver porque, como dije al comenzar a hablar, ya no estoy en edad de hablar por hablar, me gusta hablar cuando tengo una expectativa de que mis palabras van a cambiar algo y yo tenía el año pasado mucha expectativa que el Ministerio de Educación escuchara este tema del cambio de la educación, tomara en cuenta algo de lo que digo o lo que aporto y no fue así. Sí, me recibieron con mucho respeto en el ministerio, nunca me habían recibido en un ministerio con tanta... de una forma que me hizo sentir tan bien, pero a los tres días ya supe que lo que me habían ofrecido, que harían, ya se había cancelado. Yo no pretendo saber cómo ocurren estas cosas, pero sí, el año pasado la intervención primera y más importante, en cierto sentido, para mí fue la persona que habló de los dark pools, de las pozas oscuras, los complejos financieros invisibles, incluso los bancos centrales de las naciones, ante los cuales que influyen en todo, porque el dinero transnacional, todo es relevante para ese dinero o todo puede ser tocado por los intereses del dinero, pero no sabemos cómo influye en el mundo. Yo tenía mucho aprecio por las decisiones de la UNESCO, la UNESCO que en materia de educación decía que no basta con el aprender cosas, hay que aprender a vivir, hay que aprender a hacer, decía la UNESCO. Ahora ya no dice esas cosas, dice que hay que tener educación inclusiva, entonces darle a todos la educación que tenemos es darle mierda para todos. Eso me parece que no viene de la UNESCO, la UNESCO tiene demasiado talento para decir tales cosas, viene de más arriba. La palabra democracia sirve para vender cualquier cosa. Pero vine porque me dijeron que el tema de este encuentro es la conciencia y si hay algo que pueda cambiar las cosas sería la conciencia. No creo que haya un camino aparte de la conciencia, pero cuando se habla de conciencia se habla de ciencia. Yo creo que es un gran error. Recuerdo haber comprado un libro alguna vez, cuando salió un libro de Steven Pinker, un gran psicólogo a quien conocí también, un grueso libro de psicología muy original. Quise ver qué decía de conciencia y había una página sobre la conciencia. La ciencia no tiene mucho que decir sobre la conciencia y este gran psicólogo lo explicaba con el ejemplo de las águilas, que tienen muy buena vista a las águilas para su propósito predador, pero tienen muy mal oído. La ciencia tiene mal oído también. La ciencia ve las cosas, tiene una cosmovisión en que ciertas cosas caben ahí y los análisis científicos son fantásticos y la tecnología es fantástica y el progreso humano a través de la ciencia. Pero el progreso de la vida a través de la ciencia y la tecnología no ha sido acompañado de un progreso moral, digamos. No somos más benevolentes que la gente del paleolítico. En general se puede decir y fue muy estudiado por el famoso Kropotkin en Rusia que decía los animales sobreviven no sólo por la fuerza como Darwin también observaba, sino que por la cooperación. Y los humanos también, cuando éramos cazadores y recolectores, éramos muy colaborativos. Dicen los mitos que en la antigüedad más remota éramos felices. Pero ya en el neolítico que tanto ha sido idealizado por el feminismo como que deberíamos volver al gobierno tribal como los indígenas americanos, suena muy lindo que todo se deliberaba en grupos, que la tierra no le pertenecía a nadie, sino que nosotros pertenecíamos a la tierra. Todo eso es muy cierto, había algo mejor que lo que nosotros tenemos como actitud ecológica o actitud simplemente en relaciones humanas, éramos más benévolos en la época tribal, ciertamente. Pero yo creo que ya en aquel tiempo teníamos una dictadura de grupo que produjo problemas y por eso que se pasó adelante al gobierno patriarcal, al gobierno central. Pero no quiero distraerme porque tengo una media hora para la charla, así que voy a ver qué tengo en mis diapositivos aquí. Veamos el primero. Quiero, a propósito de la conciencia, primero diapositivo, por favor. Quiero simplemente decir que la conciencia, en un sentido, cuando se dice que es importante el desarrollo de la conciencia, la conciencia no es pura conciencia. Si quisiéramos ocuparnos de la conciencia, nos tendríamos que ocupar quién es el sujeto de la conciencia, quién es el yo que está mirando o el no yo que está mirando. Es como querer mirarse los ojos, el ojo no se ve a sí mismo. ¿Ustedes están viendo algo? ¿Alguna diapositiva? ¿Por qué no se ve la diapositiva? Tenemos un problema de comunicación. Acabo de encontrarme con un Tom Heckel, que muchos chilenos, muchos de aquí conocerán. Me dijo, mi interés fundamental es la conciencia. Son pocas las personas cuyo interés fundamental es entender eso que a veces se llama la conciencia, a veces se llama la mente. A veces se habla de conocerse a sí mismo, como el oráculo de Apolo. ¿Qué es eso de conocerse a sí mismo? Es conocer las propias emociones, conocer los propios pensamientos inconscientes, conocer las fantasías de inconsciencia. Eso es un nivel psicológico de la conciencia, pero hay un nivel más profundo de la conciencia. Ese es el verdadero, la verdadera pregunta de la esfinge. El verdadero, quién eres tú, es como verse el ojo de la conciencia. Pero si no vamos a ese fondo, que es muy importante, porque quien encuentra con eso, quien encuentra eso, encuentra lo que es, podríamos decir, lo divino. Pero la conciencia va asociada a muchas cosas, va asociada a la libertad, va asociada al amor. Somos seres muy voraces, pero toda esta voracidad nos deja poca capacidad de amar, de dar. Tenemos sed de amor y la idealizamos, te amo tanto, cuando uno quiere decir, tengo tantas ganas que me ames. ¿Y cuándo va a llegar el diapositivo? ¿Hay esperanza de diapositivo? Yo estoy esperando todavía el primer diapositivo. Ah, viene. Bueno, eso me da esperanza. Bueno, aunque digo yo que podría salvar el mundo, la conciencia, si la gente se volviera consciente, si la gente se diera cuenta, porque tenemos un inconsciente freudiano, tenemos un inconsciente yunguiano, pero tenemos hoy, más que eso, un inconsciente político. No podemos saber lo que pasa porque está muy escondido y está demasiado prohibido decir lo que pasa. Y hay una impotencia generalizada de que se pueda influir en lo que pasa. Pero en realidad no es que no tengamos una política para la conciencia, tenemos una política para las inconsciencias. Tenemos una política que embrutece. ¿Cómo se embrutece? ¿Cómo? Por ejemplo, la educación. La educación, qué oportunidades. Ayudar al desarrollo humano, ayudar a que la gente sea libre, que sea benévola. Benévola. ¿Por qué la educación produce autómatas? Yo creo que la educación quiere producir autómatas porque en una democracia manipulada se requiere un buen rebaño, se requiere una fuerza de trabajo que no sea gente que sabe lo que quiere y que piensa y que se da cuenta. No hay una fe en la democracia verdadera. No hay una fe que si fuéramos todos una célula de un macro cerebro social ya tendríamos resueltos nuestros problemas. como la naturaleza organísmicamente resuelve esos problemas. Somos como células que no funcionan como células porque estamos cada uno demasiado dormido, demasiado inconsciente. Y ni nos damos cuenta de todo esto. Nuestra inconsciencia no se reconoce a sí misma como inconsciente. Si yo digo que la educación crea idiotas, que la educación entontece, que crea mediocridad, se dice que yo estoy medio loco. Es fácil probar que estoy medio loco porque soy uno y son tantos los que dicen lo contrario. ¿Por qué tenemos una política que fomenta la inconsciencia? ¿Cuál sería una teoría adecuada de eso? Tal vez porque desde que existe política, que probablemente antes de que exista la civilización, antes de que existiera la civilización ya había política. La política original ha sido para el poder. Y es un gran arte para una minoría gobernar a una mayoría contra sus propios intereses. Es un gran arte para los lobos vestirse de corderos. Se necesita mucha retórica, se necesita mucha estrategia, se necesita mucho engaño. El engaño no puede crear conciencia. El engaño siempre es como se hace el torero con el toro. Mira para allá, no para donde yo te voy a dar con el cuchillo. La política tiene demasiada seducción para fomentar la conciencia. Seducción es engaño. Si yo quiero controlar a alguien, tengo que desconectarlo de los propios deseos, de sus propios pensamientos, hasta de su propio cuerpo, como Willem Braith demostró en los tiempos nazis. No conviene que las personas tengan sensaciones corporales porque están muy cercanas a las emocionales. Si uno quiere manejar a la gente, mejor que no solo no piensen, sino que no miren nada hacia adentro y no se sientan. Hay que desconectar la sensibilidad. Es muy problemático esto del dinero. Decía el Evangelio en la traducción antigua, no se puede servir a dos amos, o sirves a Dios, o sirves a mamón. Me gusta esa palabra, esa demonización del dinero. ¿Eso es una promesa? ¿Y ya viene, ya viene, ya viene? Mejor nos ocupamos, nos dedicamos a esperar. Bueno, unos cuatro más adelante, yo creo. En esa estamos. Estaría loco yo si hablo de una cleptocracia. No digo a nivel nacional. Hay presidentes muy bien intencionados, hay políticos nacionalmente bien intencionados, pero es libre la política de las naciones hoy en día frente al poder del verdadero dinero y el verdadero poder. vi hace poco una película, me mostraron en Italia una versión de Antígona, en que Antígona aparece como una mujer que camina por una calle moderna y ve muertos en el camino y quiere enterrarlos, se los lleva para enterrarlos y la persiguen y terminan matándolas naturalmente. Es como que... Ah, la persona, la película se llamaba Caníbal. Yo hablo de cleptocracia, Chomsky habla de cleptocracia. En su último o penúltimo libro, Las leyes del poder. Entonces, no voy a hablar más del dinero, pero pasemos a la educación, este tema del que hablé el año pasado. Adam Smith, a quien tanto se menciona como persona en los orígenes del capitalismo, pero que fue un gran humanista, él preveía que con el surgimiento de las fábricas en la era industrial, se embrutecería la gente con el trabajo, y habría que darles una educación compensatoria. Lo que tenemos no es una educación compensatoria para el embrutecimiento, sino que una educación que embrutece a cualquiera, se ofrece como un gran regalo de la educación obligatoria, pero es un regalo bastante podrido. lo que ocurrió es que, en la siguiente, por favor, tenemos una educación que, yo destacaría esas tres cosas, es una educación paterna, el padre severo exige, exige más de lo que se puede, crea tensión, crea culpa, pero no hay una maternización, no hay un maternaje. La gente que quiere ser educadores son personas con vocación materna, personas que quieren a los niños, que sienten que les gustará esa ocupación, pero se los academiza. Se les hace el lavado cerebral en las escuelas de educación para hacerles pensar que la educación es otra cosa. La educación es aprender cosas sobre el mundo externo. Tenemos, a pesar del tanto tiempo, desde Sócrates, tenemos una educación que no entiende el autoconocimiento. El autoconocimiento no es ciencia, no es estudiar psicología, es un arte que se necesita de gente que se conoce a sí mismo para guiar a otros. Tal vez la psicoterapia se parece más al autoconocimiento que a otros departamentos de la vida. Castración de la libertad. Claro, una persona a quien se le quita, a quien se condiciona mucho de niño, ya no sabe que ha perdido la libertad. ¿Cuánto sabemos nuestros deseos? Gran parte de la psicoterapia, de la terapia, y yo me dediqué tanto a la terapia, es hacer que la gente reconozca sus deseos y se dé cuenta que no son tan feos como parecían. El modelo freudiano de la mente es como una creencia que uno tiene un cocodrilo asqueroso en el sótano y nunca se atreve a abrir la puerta del sócrato para no encontrarse con ese monstruo tan asqueroso. Es un cuco, es una fantasía inconsciente, una fantasía muy destructiva. Personalmente yo soy un convencido de que somos intrínsecamente buenos, así como en el budismo se dice que somos budas, aunque no lo sepamos y que tenemos que descubrirlos. Y casi como los hindúes piensan también que el yo personal es uno con el yo universal, somos divinos si no nos hemos dado cuenta. Pero en Occidente la doctrina del pecado original ha tapado todo eso y esa doctrina del pecado original es muy curiosa porque se atribuye a un Dios vengativo tanta rabia con la desobediencia de Adán y Eva que quiso maldecir todas sus descendencias por las generaciones y las generaciones. Me recuerda eso también en una declaración de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia que pensaba que el éxtasis de los bienaventurados viene de que desde el cielo están mirando a los condenados en el infierno. ¿Qué tipo de mentalidad es esa que piensa que la felicidad sea un juicio punitivo? El objetivo de pasar exámenes parece que fuera poca cosa pero es para eso que se estudia, se estudia sobre todo para pasar exámenes, no se estudia para aprender. la motivación es una motivación de pasar exámenes porque cuando depende de eso que vayas a encontrar trabajo, ¿cómo puede desarrollarse valores si no se siguen los valores intrínsecos, si no se sigue el deseo de aprender? Yo estuve hospitalizado hace dos días, me llevaron a emergencias, terminé hospitalizado sin querer y la enfermera que me atendía comentó a propósito de cualquier cosa fue una observación del médico de turno, dijo aquí en Chile la gente no hace las cosas porque les gusta hacerlas, aquí en Chile se hacen las cosas para decir mira lo que hice. Una gran observación sobre la vanidad pero de dónde viene esa vanidad sino de que aprendemos a trabajar para un objetivo no un porque sí o porque es mi ley interna. El próximo diapositivo yo lo considero muy interesante el misterioso obsolescencia de la educación es la más obsoleta de nuestras instituciones no ha cambiado nada desde hace un par de siglos todas las demás instituciones se modernizan las empresas se modernizan la ciencia para qué decir ya pasa de moda en cinco días casi todo y yo siempre uso eso como argumento de que más vale las humanidades que no pasan de moda edipo en colono o o Shakespeare valen tanto hoy como de siempre la ciencia que se exalta tanto es una es más cientificismo que ciencia es una ciencia que se usa para prohibir otras cosas una ciencia al servicio de la mente patriarcal como digo yo pero no es mi tema de hoy aunque algo va a haber de este tema ¿será que obsoleta la educación por inercia burocrática porque las grandes burocracias es difícil cambiarlas ¿será que es falta de sabiduría a mí me parece que cuando uno entra en un ministerio de educación yo he estado en muchos países en los ministerios de educación por mi pelea por el cambio de la educación me encuentro con que la gente no es idiota se comporta de manera idiota pero por conformidad con un sistema los ministros de educación no tienen tanta voluntad propia incluso cuando llegan al cargo todos los demás empleados del ministerio los ponen al día sobre lo que hay que hacer y cómo se hace y no viene parece esa inercia parece que hay algo secreto que no sabemos que está manteniendo que las cosas siguen así entonces mi hipótesis alternativa de por qué la educación es tan poco educativa es que hace exactamente hace muy bien lo que se propone la educación es para otra cosa no es para educar la educación es para que la gente se adapte a una sociedad enferma para que una la educación es para la conformidad se podría decir de muchas maneras vamos al próximo si uno quisiera una educación si uno quisiera una política para la conciencia esa conciencia tendría que tener una visión conviene entender el contexto de nuestra vida y ese punto de vista más y más me parece a mí que debería crearse una cultura que apunte que problematice la mente represiva famosamente Nietzsche hace mucho tiempo se declaró un inmoralista pero todavía no hemos llegado a entender lo que es o no cuán válido es que la moral como la conocemos que es más moralismo que moral es algo muy destructivo por su carácter acusador de lo natural decía Freud que prohibimos el principio del placer por el principio de la realidad yo no creo que sea el principio de la realidad lo que dominó el principio de la realidad patriarcal nos quitó esa naturalidad que tienen los primitivos desde que nos civilizamos somos antianimales somos animales que explotan a la naturaleza en vez de amarla y que explotan su naturaleza interna también hemos subyugado a un animal interior que somos que es nuestro niño interior sentimos que esa es una cosa ese famoso cocodrilo asqueroso son nuestros deseos naturales hoy podemos tener mucha libertad sexual pero no está basada en una buena actitud hacia nuestra espontaneidad somos cuando no hay una actitud hacia la parte espontánea y natural propia eso no es compatible con el amor hacia uno mismo y lo que no sabemos es que si no hay amor de las personas por sí mismas no se puede amar al prójimo tampoco uno tiene que estar bien para que funcione la vida afectiva es como esas fuentes en que la fuente superior rebalsa sobre la que sigue y la que sigue si no hay amor a uno mismo no hay amor al prójimo si no hay amor al prójimo en que queda el amor a las cosas más altas el amor devocional o como siquiera que se lo llame el amor a los ideales a ver que hay después de esto otra prueba por favor nuestro problemático es la destrucción la destructividad de la mente insular yo llamo mente insular la supremacía del intelecto el imperialismo intelectual que es parte de la cultura nos llamamos con gran orgullo homo sapiens sapiens como si saber fuera lo más importante es más importante saber que amar Edgar Morin famosamente insiste que el homo sapiens es un homo demens ese desequilibrio de la facultad intelectual sobre el amor y sobre la libertad sobre el niño interior que no es tampoco amor es simplemente un impulso misteriosamente exploratorio vamos a un pequeño vídeo alguien un músico español me escribió me dijo me gustaría que me escribieras un poema filosófico para ponerle música y me lo han celebrado mucho la música que me mandó no es música que llamaría la atención como música pero junto con el texto ayuda que se pone de relieve lo que digo y alguien le ha agregado imágenes así que cuando puedas ponerme ese vídeo ojalá funcione nos llamo este vídeo del paradigma patriarcal al paradigma holístico triunitario triunitario porque tenemos una mente que es básicamente intelecto emoción instinto pero yo creo que ya podemos seguir adelante y paro de hablar yo ¿por qué no avanza ese vídeo? hay que darle play estamos esperando algo falta para que el vídeo se mueva ahí está ya lo vemos existe play tan bien organizado que me parecía este congreso audio y si se puede volver atrás ojalá al comienzo atrás atrás para el audio eso ya lo sé más alto volumen es que la tecnología no se usan los ensayos como en los conciertos vivos hace mucho tiempo los humanos inventaron el mando que se afirma a través del poder violento y desde entonces celebramos el orden establecido sustentado en la amenaza y en la culpa lo llamamos la civilización pero no es tan bella la civilización cuando la miramos de cerca pues entonces descubrimos que desde que legitimamos la obediencia a la autoridad amenazante nuestra historia se ha vuelto un río de sangre y ya solo conocemos seres humanos domesticados los mitos nos cuentan que caímos del paraíso y algunas feministas imaginan que fue mejor el mundo cuando la tierra era un jardín y sus habitantes una sociedad aglutinada por el espíritu de las mujeres pero sospecho que aún en los tiempos de la sociedad matrística prehistórica obedecíamos ya al espíritu tribal y cuando una tiranía de grupo paralizante nos domesticaba e ilimitaba parecía de que se revelaron los hombres como no los recuerdan los mitos de Perseo y la Borbona o el de Apolo del que se dice que mató a la gran serpiente apoderándose del oráculo de la gran diosa de la tierra parece que solo antes de todo aquello fuimos felices y que por más que solíamos morir de hambre y frío nos manteníamos solidarios igualitarios y justos pero ya hace mucho tiempo desde que nos volvimos infelices y egoístas viviendo según el paradigma patriarcal de una autoridad violenta idealizada que ni siquiera percibimos aunque nos convendría instaurar el paradigma triunitario del abrazo a tres entre el padre la madre y los niños en la familia sana así como en la familia interior de las tres subpersonalidades en nuestra mente tricerebrada el padre que mira al cielo la madre que mira la tierra y el niño interior que en su vuelo mira hacia adelante el padre que manda sin mandar porque comprende e inspira la madre que cuida sin cuidar porque ama el niño que actúa sin actuar porque es puro movimiento reconocían los hindúes estos tres principios universales como Brahma el creador Vishnu el protector y Shiva el señor de las transformaciones y otros hablaron de la santa energía la santa inercia y la santa neutralidad que podemos también reconocer en la tríada de la inteligencia el amor y la sabiduría orgánica del instinto pero nuestra cultura deteriorada hemos perdido el amor materno y desdeñado la sabiduría animal y corporal y solo nos queda la mente empobrecida e insular de un padre que se volvió un tirano al someter la madre y a los hijos convirtiéndose en un fantasma represor enemigo de la vida pero es hora ya de que comprendiendo los daños que nos ha causado el espíritu despótico y violento y represivo del padre absoluto nos volvamos nos volvamos liberadores del amor y amantes de la libertad para así pasar del paradigma patriarcal al paradigma trinitario holístico de un abrazo a tres entre el padre la madre y el niño en la familia en nuestras mentes en nuestros valores y hasta nuestras formas de gobierno el mando central el mando tribal democrático y el mando anárquico o autárquico de cada cual sobre sí mismo entonces podríamos decir no solo padre nuestro sino que madre nuestra y atear uno niño nuestro y sobre todo ser triple que eres lo más nuestro aparte de la vacuidad a la que todo pertenece porque todo lo contiene y a la vez regala el tres veces nuestro se predica sin cañón y sin campana decía mi amigo y mentor Totila Albert y añadiría hoy que sin poder ni propaganda ni dinero pues no se predica y ni siquiera se enseña sino que es simplemente se lo permite como el orden natural que aparecerá cuando dejemos de predicar de enseñar forzar pretender y reconociendo nuestros errores así como nuestra impotencia nos rindamos a un orden diferente del que hemos venido estableciendo nuestra ignorancia arrogante pero que digo acaso hay alguien que pueda hacer algo frente al poder patriarcal que nos viene arrastrando hacia el abismo podemos hacer otra cosa que tener fe en que ya la catástrofe del orden mundial que hemos creado bastará para liberarnos de manera semejante como en nuestra vida individual la muerte del yo falso es la condición suficiente para que nos regeneremos para que nos regeneremos tengamos esperanza entonces en el naufragio de la nave patriarcal a la que alguna vez nos entregamos y estemos preparados para dejar atrás lo conocido confiando más bien en el abismo del que procedemos que todo nos ha dado pero al que hemos traicionado en nuestro miedo y nuestra voluntad de sobrevivir a toda costa y así como en el libro del éxodo se encaminaba precariamente el pueblo peregrino hacia la tierra prometida siguiendo a Dios que se le aparecía como llama o como columna de humo esperemos que una vez colapsada nuestra economía y su despotismo tengamos también las sutiles de interesarnos en las señas de una conciencia superior y su despotismo y su despotismo y su despotismo y su despotismo porque me dijeron que había una forma de que yo pudiera saberlo mirando en una pantalla pero parece que no está funcionando yo he estado abogando por un cambio específico de la educación porque tengamos una educación para trascender el orden patriarcal en vez de tener una educación patriarcal que enseña obediencia que enseña que castra la libertad pero este lenguaje no lo entienden las burocracias no lo entienden los educadores ¿cómo se puede pretender una educación para trascender el patriarcado si nadie avala este concepto si nadie no está en el vocabulario sin que nuestras burocracias se interesen en cuestionar la mente represiva que nos ha convertido en personas sin el fuego de la vida ni el agua del amor así estoy llamando en ese momento lo materno y lo infantil pasemos a la próxima entonces la educación es un campo la educación es un campo ¿qué otros campos ayudan a la conciencia? mucha gente llega a la conciencia por el sufrimiento acude a terapeutas así como el camino de la religión era el camino antiguo más socorrido hoy ha habido una especie de religión de la psicoterapia hasta tiempos recientes pero no se reconoce y convendría que se reconozca que ha habido una guerra a la psicoterapia está desapareciendo la psicoterapia y los que trabajan para el sistema los médicos terapeutas y los psicólogos se ven que el sistema prefiere Prozac a autoconocimiento ya veo que en el vídeo que mostró Paloma de una entrevista que me hizo hace meses atrás ya me dijo lo que yo pienso sobre las drogas que la prohibición de las drogas se atribuye a motivos médicos pero es un gran engaño cuando Nixon o cuando Reagan antes que Nixon declararon que el problema más grande del mundo eran las drogas esto en tiempos de Vietnam y otras cosas lo que se estaba haciendo es encubrir una persecución a las juventudes descubrió el sistema que la contracultura era muy peligrosa y con buena razón tuvo una buena prohibición la contracultura era se podría definir por una cultura en que sin argumentos intelectuales hubo un sentir generalizado que la cultura está mal que es una especie de enfermedad colectiva se reconoció como suficientemente peligroso eso para que de ahí naciera un nuevo conservadurismo que ha dominado el mundo desde entonces entonces donde se enseña psicoterapia yo digo debía enseñarse también esta forma esta especialidad de la psicoterapia y yo le ofrecía a este país hace un par de años dedicarle un año de mi vida a instalar un centro de formación de personas de especialistas porque hay en el mundo gente que todavía tiene mucho que enseñar tanto en el mundo chamánico como en el mundo profesional internacional yo le entregué este ofrecimiento a un embajador de Chile no sé si el embajador mandaría este ofrecimiento mío a las autoridades competentes o ni siquiera quiso ensuciarse con mencionar el asunto porque hay verdades sucias en el mundo que ensucian a quien se atreve a mencionarlas yo creo que fue una pérdida de una oportunidad se necesita más conciencia son grandes agentes de conciencia que todas las culturas chamánicas han sabido aprovechar yo celebro mucho el caso de Brasil yo tengo en Brasil una iglesia ayahuasquera se llaman allá iglesias bueno llámense como se llama la religión de la vida la ayahuasca tiene una gran un gran potencial de conectar a uno con su vida instintiva y con su vida afectiva y pensar menos pero pasemos adelante yo creo que es la transformación de la cultura lo que necesitamos ya Nietzsche decía necesitamos una cultura más dionisíaca un cristianismo fosilizado que nos ha hecho demasiado represivos el antídoto a eso sería Dionisio el dios de la libertad el dios del baile el dios de la expresión que se a veces comprende superficialmente como dios de la embriaguez en un sentido de borrachera cuando en realidad se trata de la misma embriaguez que se simboliza con el vino en el cristianismo es el disolver del ego para una entrega a un estrato más profundo de la realidad y entrega al proceso de transformación el vino el símbolo de transformación la uva pisoteada y fermentada en cierto modo destruida para transformarse en este licor tan valioso digo ahí como una cultura criminalizante nos ha vuelto canallas si alguien duda que seamos canallas sería muy interesante que se asomaran a ese libro de Kropotkin que dice no son los animales colaboran unos con otros los que ellos él llama los salvajes los castadores recolectores que ya están casi todos eliminados de la tierra o las culturas tribales colaboradores somos los únicos que hemos aprendido a no colaborar al desarrollar la competitividad y el egoísmo somos una vergüenza para los indígenas los indígenas en Colombia nos llaman sus hermanos menores y se vergüenzan un poco nosotros y es una cultura Colombia que tiene un indigenismo tan fuerte que cualquier presidente que se postula a candidatos primero va a pedir permiso a los indígenas va a pedir su bendición la cultura acusatoria se funde en el supuesto que somos malvados Freud en su último libro plantea el tema de la neurosis universal el sufrimiento emocional universal de los seres humanos y dice pero necesitamos una sociedad policial porque somos mitad buenos y mitad malos hoy en día no está tan claro que seamos mitad buenos o mitad malos aunque los cínicos lo digan con entusiasmo que somos lobos peores que los lobos se está pareciendo más y más que tienen razón las visiones alternativas que es el sufrimiento infantil que los ha hecho malos y el contagio de una mentalidad tradicional se instauró la culpa al comienzo de la civilizada y esto del pecado original es como el símbolo de esa caída del paraíso es muy interesante que esa teoría implícita del mito de que comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal ¿por qué el conocimiento del bien y el mal puede ser una cosa tan mala como para perder el paraíso? Yo creo que la explicación está en un pensamiento de Lao Tse cuando dice cuando se perdió la armonía original surgieron las leyes surge el tener que hacer lo buenos y tener que evitar lo malo cuando ya perdimos la armonía original pero tal vez es al revés que cuando surge la ley cuando surge tengo que hacer lo bueno tengo que hacer lo malo caímos en una mentalidad que ya no es libre una mentalidad que ya no es seres que se aman a sí mismos que confían en su naturaleza cuando se se creó la obediencia se comprendió muy bien que la gente para obedecer al deber tenía que desobedecer su sentir inmediato y espontáneo así que yo creo que se podría hacer mucho si los ministerios de cultura no se interesaran solo en los productos comerciales de la cultura como cuadros música exposiciones libros sino que en el lo que fundamentalmente es la cultura que es el cultivo cultivo de las mentes cultivo del ser parece que ya estoy en el tiempo dejémoslo aquí me siento un poco como como un chiflado porque digo cosas a mí realmente lo que más me ha interesado últimamente es la crítica de la civilización no creo que se puedan cambiar las cosas chicas que hay que cambiar algo muy grande y eso suena locura si somos impotentes de cambiar los chicos se supone que no se puede cambiar la civilización yo creo que si cuestionamos el espíritu de la civilización podemos deshacer alguna cosa básica como esta mente acusatoria esta mente que nos hace canallas yo me uso mucho la palabra canalla antes cuando trabajaba con gente en mis trabajos de autoconocimiento usaba otras palabras menos golpeante menos insultante pero es útil cuando la gente dice me reconozco canalla es como la práctica de la confesión en el ámbito religioso uno se vuelve mejor cuando se reconoce peor bueno muchas gracias